Una jornada del fútbol infantil se vivió el último domingo, programa emblemático, como me gusta decir, de Canal 12 por el 12, 25 años se está cumpliendo el fútbol infantil. De este campeonato salieron grandes figuras del fútbol de Córdoba, primero con una gran consagración a nivel local y después nacional e internacional. En esta oportunidad, el último domingo se enfrentaron por Córdoba Capivital, el Cinco Ríos y Escuela de Racing. La victoria fue para el equipo del Cinco Ríos, que terminó ganando por 2 a 1. Vamos al Cinco Ríos todavía. Muy bien, el Cinco Ríos. Daniel Baigorria puso en ventaja al conjunto albiceleste y después Eduardo Quelas y Octavio Loyola. Dieron vuelta el partido para que el Cinco Ríos terminara ganando por dos tantos contra uno. Por la zona del interior, Las Piur. Sí, Saturnino María Las Piur. Saturnino María Las Piur enfrentó a Malvinas Argentina. La victoria fue para los chicos del Malvinas Argentina. Los Malvinas ganaron por dos tantos contra uno. Jairo Celis puso en ventaja a los chiquitos de Las Piur. Y después Alejandro Heredia y Julián Calderón dieron vuelta el partido. Heredia empató. Julián Calderón puso el tanto de la victoria del Malvinas Argentina sobre Las Piur. Tercera jornada, tercer fin de semana en este campeonato emblemático de fútbol infantil por el 12. Relata mi amigo, también de eso.